Bueno, hoy vamos a hacer un rececho nocturno, vamos a probar los vinos 4K y el visor X-Syke 4K Pro de ATN, a ver sobre todo que tal funcionan por la noche. Vamos en busca de un guarro, un buen guarro si puede ser y si no tenemos oportunidad de lance por lo menos ver ciervos y ciervas que hay muchos y ver cómo funciona realmente el producto por la noche. Bueno, estamos viendo mucha densidad de risas. De momento no hemos tenido oportunidad de beber ningún guarro, pero vamos a seguir intentándolo. ¡Gracias! 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 Estamos viendo aquí enfrente un grupito de ciervas y ciervos y vamos a seguir a ver si podemos entrar con un macho de jabalí que es lo que estamos buscando. Bueno, pues ya hemos terminado. No hemos tenido suerte, no hemos encontrado el macho que íbamos buscando. El equipo una pasada. A distancias cortas no hace falta el infrarrojo, pero sí que es verdad que a distancias largas sí que hay que utilizarlo. Ha ayudado muchísimo, sobre todo para hacer gestión y ya nos vamos a cenar que no lo hemos ganado.